para trabajar con funciones hay que definirlas principalmente las funciones en javascript al igual que las variables poseen hoisting lo que quiere decir que donde las declares van a existir para declarar una función simplemente digo function my function paréntesis llaves y listo es todo esto es una función si tú nunca has desarrollado nada y no tienes idea exactamente qué es lo que hace una función una función es algo que reproduce una porción de script una porción de código para qué nos sirve eso por ejemplo vamos a suponer que esta función se llama suma sum yo quiero sumar dos números es todo lo que va a ser esta función entonces voy a decir qué números puedo sumar es el número a y el número b necesito dos números lo que quiere decir que mi función necesita dos entradas dos cositas si que van a ser números y que al final pues los voy a sumar entonces voy a decir num1 coma num2 aquí no tienes que poner que son var o que son cualquier tipo de cosa simplemente lo declaras y ya le pones nombre a la variable y listo recuerden todo es tipo ani en javascript no existe tipos en realidad recibe dos números entonces que es lo que voy a devolver voy a devolver un resultado para ello voy a utilizar la palabra return return lo que hace es lo que dice su nombre devuelve algo que quiero devolver la suma de número uno más número dos es todo lo que quiero hacer es todo lo que quiero hacer return número uno más número dos si yo digo console log suma paréntesis y le digo paréntesis 2 5 el resultado debería ser 5 más 2 8 vamos a ver si es cierto le doy refresh perdón 7 7 quise decir ahí estoy dormidísimo 5 más 2 7 entonces esto nos regresa 1 perdón número uno más número dos si quisiera dividir bueno pues hago mi división dividir sería sería número uno entre número dos si divido 6 perdón si divido vamos a copiar esto si divido 6 entre 2 vamos a darle refresh 8 ah caray por qué me lo está haciendo al revés ah perdón es que dejé la suma por eso digo este tipo de errores básicos que puedes confundir divide 6 entre 2 ahora sí 3 si quisiera restar hacer una substracción recuerden el nombre es el nombre representativo que tú le quieras poner no importa el nombre que lleve siempre y cuando pues represente lo que tú estás haciendo yo substrac que es es restar substracción voy a decir 6 menos 2 si quiero multiplicar multiplico también multiply lo multiplicamos probamos de nuevo control s damos refresh 6 por 2 12 6 menos 2 4 6 entre 2 3 y 2 más 2 más 5 7 no 8 aquí los tenemos tenemos a todas nuestras funciones que más puedo hacer con una función a lo mejor las funciones no van a devolver algo o sea simplemente van a hacer una operación y ya a eso en otro tipo de programación más estructurada un poco más diferente javascript se le conocería como método si hay dos tipos de fragmentos de código vamos a decirlo así existen las funciones que son estas las que devuelven un valor y están los métodos o sea que hacen un proceso que hacen algo nada más por dentro por ejemplo yo puedo tener una función que sea function hello world no recibe nada pero hace algo que va a hacer puedo decirle console lock hello world pueden ver que yo sin escribir nada por cierto yo sin mandarle una variable pues puedo escribir un texto aquí no puedo escribir muchas cosas de hecho podría meter incluso una función aquí adentro puedo hacer muchas cosas por eso es tipo ani console lock lo que recibe si yo llamo hello world ahorita hello world que va a pasar me va a imprimir hello world de aquí abajo hello world vieron y no estoy devolviendo nada esto esto es un método esto es una función ahora en realidad en javascript todo se llama función así de simple no hay una manera lógica dentro del programa para decir esto es un método y esto es una función pero pues si comprendes un poco de algoritmos y programación vas a entender simplemente una función es algo que devuelve un valor si un número una operación un objeto lo que sea pero devuelve algo y están los métodos que son los que hacen una operación más adelante todo el tiempo vamos a usar funciones y te vas a dar cuenta porque va a consistir en devolver una función como como la respuesta de otra función sé que es extraño pero es un estándar en javascript más adelante iremos viendo todo lo de max script 6 y pues cómo trabaja este rollo por el momento esta es una manera en la que puedes ir creando ciertas operaciones puedo hacer funciones más complejas por ejemplo puedo tener una función o un método en este caso pues que por ejemplo reciba reciba variables por ejemplo no sé greetings o greeting no recuerdo cómo es creo que era con una t ok greeting me parece que es vamos a decir que yo recibo una variable que se llama greeting lo voy a llamar hello la función y simple y sencillamente digo o puede decir nombre name vamos a decirle name hola name qué va a pasar aquí qué pasa si yo sumo texto concateno texto cómo sé qué va a hacer texto porque voy a meter un texto cuando la llame si metiera un número o algo pues va a decir hola 5 ese tipo de cosas ese tipo de errores que comete javascript y eso es porque no es un lenguaje fuertemente tipado si fuera fuertemente tipado no pasaría eso me marcaría un error si mandara texto en algo donde no es para eso existe tiscript y son otro tipo de tecnologías similares vamos a decir hello y voy a poner mi nombre jesús y qué va a pasar hola jesús pero me lo escribe todo pegado ¿por qué? porque no hay espacio aquí si yo pongo un espacio hola jesús ahora hay más maneras un poco más inteligentes de hacer esto por ejemplo yo podría decir en vez de concatenarlo de esta forma hay una forma más limpia de hacerlo que sería con emacs script si ustedes pulsan alt 96 les va a poner apóstrofes invertidas eso significa que puedes escribir texto y combinarlo con variables véanlo de esta forma y yo quiero darle un espacio para separar mi variable es como escribir texto tal cual pero mezclándolo con variables esto está padre si necesitas obtener nombres de algún lado o estás trabajando con alguna agenda o estás moviendo algún tipo de de matrices de excel o lo que sea yo lo usaría mucho para crear reportes automáticamente que es lo que hago usualmente si yo abro llaves llavecitas y aquí afuera le pongo un signo de peso de dólar aquí adentro abrí un espacio especial para escribir código para escribir variables en este caso yo puedo decir name y voy a usar la variable name aquí y me va a decir hola hola jesús es lo que me va a decir va a ser exactamente lo mismo que esto pero sin yo tener que usar este más y este espacio y te es más complejo hacerlo pueden darse cuenta aquí inmediatamente para hacer las apóstrofes ponemos alt 96 dos veces bueno una vez más bien si estás usando bsc code con una vez que le des te va a autocompletar la segunda alt 96 y te va a poner estas apóstrofes invertidas y ya puedes escribir texto y con esto combinar variables si le doy refresh no debe pasar ningún cambio porque es exactamente lo mismo puedo tener más variables sí que puedo puedo decir función hello o bueno puedo decir complete name y aquí y aquí puedo recibir first name second name second name o no puede ser last name last name apellido porque escribo todo en inglés porque es un estándar traten de no usar mucho spanglish como yo aquí vamos a decir first name last name console lock alt 96 y puedo decir hola first name aquí por ejemplo no estoy seguro si puedo pegarlas así no me va a dejar no puedes meter variables o estar meter múltiples variables y poner espacio a ver si con esta coma no recuerdo si con coma me lo permite si pongo una coma vamos a ver si me deja no 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 me lo voy a imprimir ah bueno tengo que llamarlo primero es cierto complete name este sería jesús coma caro tengo nombre y tengo apellido nombre apellido vamos a ver si me los imprime no no lo hizo me imprimió el segundo nada más porque porque cree que es un que es un arreglo y lo recorre y agarra el último eso es un problema entonces no no lo puedo hacer de esta manera si yo lo quiero imprimir digo espacio y otra vez ya ves decimos last name ahí está hola jesús caro aquí está si tú imprimes una serie aquí pues lo que va a hacer va a ser agarrar lo último que metiste es como si fuera una una pila básicamente va apilando información ok tenemos una forma de hacerlo etc puedo tener más procesos puedo también decirle que les agregue un punto o que les haga algo antes de enviármelo por ejemplo puedo decir first name es igual a first name más punto y le voy a poner un punto a first name cuando lo imprima a jesús aquí está jesús punto caro puedo hacer muchísimas cosas puedo escribir todo el script que me dé mi gana lo puedo meter aquí adentro y luego ejecutarlo sin ningún problema eso es una función y eso es la la practicidad de de poder seccionar código de poderlo subdividir adentro de nuestra aplicación para estarlo reutilizando ¿por qué? pues porque esto lo declaro una vez y lo puedo hacer llame y llame las veces que me dé mi gana lo puedo implementar muchas veces tú puedes tener tu función no sé calcular número de alumnos obtener nombres de todos mis estudiantes por ejemplo ya cuando estemos en el servidor de discord por ejemplo para pasar lista y lo puedes hacer puedes hacer una función que vaya y busque quienes están conectados en tiempo real y pues te va a tomar lista y lo puedes mandar a llamar las veces que tú quieras solo lo programas una vez y ya es la practicidad de usar funciones eso es lo que hacen esto es simple porque son funciones aritméticas sencillas son nada más hola mundos o maneras de imprimir texto en pantalla pero en general javascript como pueden ver tiene una sintaxis muy sencilla es muy 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 simple que no